Música Apiádate señor de este mortal que está arrastrando Una pesada cruce del camino del dolor Al verse derrotado en esta vida miserable Pues la mujer que quiere con todo su corazón Tentó el amor más grande de su vida y sufre tanto Apiádate señor de este mortal que sufre en su desilusión Música Apiádate señor de este mortal que está arrastrando Una pesada cruce del camino del dolor Al verse derrotado en esta vida miserable Pues la mujer que quiere con todo su corazón Tentó el amor más grande de su vida y sufre tanto Apiádate señor de este mortal que sufre en su desilusión Música 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 Música